¡Suscríbete al canal! La cosa es que hemos ido a un aeropuerto que estaba bastante lejos, entonces hemos cogido luego un bus que nos ha dejado en una estación ya en el centro, porque taxi eran como 100€ y el bus nos ha costado 14€, así que os recomiendo que os mováis en bus. Y luego de esa estación hemos cogido un Uber al hotel, que han sido como otros 15 minutos. Bueno, en fin, casi una odisea llegar hasta el hotel, pero ya estamos, nos morimos de hambre básicamente porque hemos comido súper pronto. Y os voy a enseñar un poco así como la habitación, tampoco tiene mucho más, pero bueno, os hago room tour, que a mí estas cosas me encantan. Y por aquí tenemos la cama. Mañana os enseño las vistas, porque no sé exactamente qué tenemos de vistas. A ver, ¡ojo! ¡Mirad qué guay! Se ve al fondo todas las luces. Muy guay. Estamos en la sexta planta. Por aquí tenemos a Jorge, también venía en el hotel. Y por aquí está el baño. Con la ducha, igual tampoco tiene mucho más, pero está muy bien. Estamos en un EXE, en plan de Eurostars, en el centro. Que básicamente es lo fundamental para estar aquí en París, porque si no luego es un rollo moverte en transporte y en fin. Que eso, que busquéis algo en el centro. Y nada, vamos a pedir para cenar y a dormir pronto, porque mañana queremos madrugar. Y como se va la luz a las 5 de la tarde, queremos aprovechar al máximo los días, así que madrugaremos. Y os voy enseñando todo mañana. Ya me he puesto pijama y nuestro plan es cenar, que hemos pedido comida al domicilio o al hotel, porque nos daba pereza salir, como si contaba antes. Y hemos pedido como unos noodles con gambas. No sabéis la odisea para pedir, porque solo nos rechazaban los pedidos. Eran ya las 10 y decíamos, pues al final nos vamos sin cenar. Y hemos conseguido pedir estos fideos. No tienen mala pinta, la verdad. Tampoco os lo voy a recomendar, estando en París, que pidáis esto. Pero bueno, mañana, así por lo menos nos ponemos en pie en rollo 8 o 9 y a patearse a la ciudad. Y bueno, el vlog de hoy, como estáis viendo, es poca cosa, pero porque mi día ha sido acabar de hacer maletas, irme corriendo al aeropuerto a facturar, volar y miro las de transporte hasta llegar al hotel y ahora a dormir. Así que bueno, prometo que estos días vienen vlogs súper chulos. Os voy a enseñar luego mi rutina de noche, para que veáis un poco lo que me suelo llevar cuando voy de viaje y qué paso sigo. Que como he facturado, me he llevado lo que suelo usar en casa, así que genial. Y nada, ahora a cenar. Me está gozando el trípode para grabaros mi rutina de noche. Bueno, os voy a enseñar mi rutina de noche, que es la que uso siempre en casa y como he facturado, como os he dicho antes, me la he pedido trayectoria entera. Y mañana y noche suelo hacer lo mismo, básicamente cambio el P50, que es un tónico, pero lo demás lo uso igual. Y bueno, y la crema también la cambio. Así que bueno, empiezo. Y lo primero que haría sería lavarme la cara. Yo me la lavo con esto aquí, que es una maravilla. Ya os dije que a mí ir a Beldo me cambió la piel por completo. Y yo tenía falta de hidratación. Aún así, sigo teniendo un poco deshidratada y estoy como combatiendo eso. Pero esta leche limpiadora te hidrata un montón. Y es el Late Beat 02 de Beauty Geek Research. Brutal. Entonces. Primero me hago una coleta. Y nada, lo guay de esto es que te queda la piel súper hidratada. Y me pongo un par de pumps. Bueno, me hace el gel en la cara. Ya tengo la piel limpia. Y ahora os diríamos mi paso estrella. Yo siempre digo que lo que me cambió la piel por completo fue este paso. Que es el P50W para piel sensible. Todo esto yo recomiendo que alguien os diga que usar. Porque a lo mejor luego no os olvide de estos productos. Pero bueno, a mí este producto me encanta. Que es el tónico. Y nada, me lo pongo en un algodón por todo el rostro. Bueno. Después de ponerme el tónico, como veis se me queda como en zonas rojas. Porque pica como un poco. Porque es que tengo la piel ahí un poco deshidratada y un poco mal. Como veis tengo aquí como un granito. Bueno, en fin, imperfectiones. El siguiente paso sería ponerme estos de aquí que me los he comprado en Veldon. Que también son de Biologic. Que son dos serums. Este de aquí, que es el Dermopore, es para los poros. Para como ayudar a disminuir el tamaño. Porque otra cosa no. Pero poros tengo un montón. Entonces nada, te pones tres gotitas y me lo aplico por la zona donde tengo como el poro más marcado. Y la verdad que todos estos productos me han cambiado tanto la piel. Después usaría este de aquí. Que este es para hidratar. Y hay que ponerse entre cinco o seis gotitas. Y yo me lo pongo también por la mañana. Porque tengo la piel súper seca ahora mismo. Y nada. A golpecitos. Por todo el rostro. Pasaría al paso del contorno de ojos. Que creo que alguna vez os he enseñado ya esto. Que es el contorno de Stilauder. Sí, os lo enseñé. Porque me acuerdo que había como un par de comentarios. Que me decían que no podía aplicar mi... Esto en la zona de la ajera. Y como volver a meterlo en el envase. Pero bueno. Al final. Como tengo la piel limpia. Digo yo. Que no pasaba nada. Y nada. Y por último. Usaría la crema hidratante. Que uso esta de la Mer. Que es una fantasía. Es la fórmula de siempre. Hay como diferentes texturas. Es la misma fórmula. Pero con texturas diferentes. Y esta es la clásica. Que es como muy densa. Entonces hay como que fundirla en los dedos. Para que se quede más fluidilla. Así. Y la verdad que huele genial. Te deja la piel muy hidratada. Muy jugosa. Y es una crema que la descubrí hace un par de meses. Y me está encantando. Ya sabéis que por la mañana estoy con la de Origins. Y por la noche uso esta. Que es como más densa. Y la verdad que me está yendo genial. Si tenéis alguna crema que uséis vosotras. Que digáis. Es una maravilla. Me hidrata muchísimo. Sobre todo por tema de hidratación. Dejadme un comentario por favor. Que cuando se me acabe esta. No sé cuál comprarme. Y nada. Ahí se me queda la piel. Después de la rutina de noche. Como veis. Tengo un par de imperfecciones. Y un par de rojeces. Porque tengo la piel un poco sensible. Y como llevo mil horas con la mascarilla puesta. Pues como que todo esto de aquí. Lo noto. De esto de llevar la mascarilla muchas horas. Pero bueno. Nada. Dicho esto. Me voy a lavar los dientes. Y a dormir. Así que nos vemos mañana en otro vlog. Chao.